¿Qué es la Facultad de Desaparición de Poderes? Para eso, como los precedentes lo indican, se requiere una investigación profunda. En otros casos, los casos por ejemplo de Oaxaca, Durango, el propio Guerrero, el Senado de la República ejerció una investigación que incluso implicó el desplazamiento de senadores de la República al Estado en cuestión para conocer de viva voz, de manera directa, testimonios de los poderes públicos, pero también de los ciudadanos del Estado. Estamos convencidos de que este dictamen puede ser fortalecido, una investigación puede ser ampliada si se toman en cuenta cuatro elementos esenciales. En primer lugar, las conclusiones que pueda recibir un grupo de senadores que visite el Estado de Guerrero. En segundo lugar, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitida en 2012 y en 2013 que fueron notificadas debidamente al Senado de la República y que no aparecen en el dictamen y que pueden aportar buenos elementos informativos sobre la situación de seguridad pública que vive el Estado de Guerrero desde hace algún tiempo. En tercer lugar, el conjunto de denuncias y quejas ciudadanas se han presentado a lo largo del tiempo, que están presentes no solamente en las instituciones del Estado de Guerrero, sino también en ámbitos e instancias federales. Y en cuarto lugar, las conclusiones que eventualmente pueda emitir la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que hace unos días recibió del Pleno del Senado un mandato para dar seguimiento al Estado de Guerrero. Con esos cuatro elementos se puede fortalecer la investigación para que el Pleno del Senado pueda tomar una determinación con toda seriedad y responsabilidad sobre la procedencia de la desaparición de poderes. La posición de Acción Nacional es que la Comisión debe ampliar los alcances de su investigación para tomar una determinación sobre el fondo del asunto. Esa es la razón por la cual nosotros hemos pedido un tiempo y un espacio para tal efecto. Ya repusieron el procedimiento, ya en este momento la Junta de Coordinación, ¿quién está determinando? Se está discutiendo esto entre los coordinadores, nuestra petición es esa. Vamos a plantear que independientemente del resultado de la votación, más que se retira o no al dictamen, que se tome una determinación de carácter procedimental para ampliar la investigación y se puedan tomar en consideración elementos que hoy no están en el dictamen ni tampoco están en la consideración de los senadores que integran la Comisión de Gobernación en primer lugar y después de los senadores que integramos el Pleno. ¿No temen el mayorteo, senador? ¿No temen que diga el PRD y el PRI? ¿Vámonos? Este asunto no es un tema o no debe ser un tema de mayoría o de votaciones. El Estado de Guerrero, los ciudadanos de Guerrero reclaman una respuesta contundente en los poderes públicos a la dramática situación en materia de seguridad pública y de gobernabilidad que viven. El Senado tiene este mecanismo precisamente para resolver problemas de gobernabilidad en la entidad federativa. Ahí están todos los precedentes. Hay una interpretación que nosotros estamos construyendo en el sentido de que este es un mecanismo de intervención federal y como tal se debe ejecutar cuando existan las condiciones y las causales de ausencia de los poderes públicos y de su incapacidad para poder mantener el orden y la paz pública en una determinada región o entidad federativa. Creemos que se debe ejercer con total responsabilidad esta facultad. Está planteada la solicitud, el Pleno ya la admitió y en consecuencia lo que toca ahora es realizar una investigación profunda, exhaustiva que lleve a tener en la mesa los elementos de juicio necesarios para tomar una determinación sobre el fondo. ¿Pero el procedimiento legal cuál debe decir la Comisión? El seno de la Comisión de Gobernación de ampliar la investigación que se le dé el mandato a la subcomisión que se constituyó a tal efecto que se integren documentales que existen en el Senado como es el caso de las recomendaciones de la CNDH que insisto, están notificadas formalmente, solo que están en otra comisión el mínimo trabajo de traerlas a la Comisión de Gobernación nos puede llevar escasas horas, pero lo importante es fortalecer el análisis de los hechos de la situación que vive el Estado de Guerrero para tomar una determinación sobre la aplicación de una figura constitucional. Creo que la interpretación que estaba tomando es que la solicitud debe valorarse en los términos de su propia formulación, es decir, que la carga de la prueba es de los solicitantes, eso no ha pasado en ningún momento en el Senado de la República no es un procedimiento jurisdiccional, no es un juicio, se trata del ejercicio de una facultad de intervención federal que implica que el Senado se haga de los elementos de investigación necesarios, así ha sido en todos y cada uno de los casos en ninguno de los casos en los cuales se ha resuelto la desaparición de poderes el pleno del Senado se ha pronunciado únicamente con lo que aportaron los solicitantes sobre todo siendo tan evidente la situación que vive el Estado de Guerrero ¿El plazo de los cinco días después que supuestamente establece el...? El plazo de los cinco días, como nosotros lo dijimos inicialmente es para que el pleno del Senado se pronunciara sobre la admisión de la figura de la solicitud, no para que resuelva sobre el fondo se le contrasentó que en cinco días se adoptó una investigación de una situación tan compleja como la existencia o no de autoridades políticas y de su fortaleza institucional para poder aplicar el orden jurídico y la ley en lo local En todos los precedentes, insisto, en todos los casos en los cuales el Senado se ha pronunciado por la desaparición de poderes, ha mediado una investigación es decir, el conjunto, la recopilación de elementos informativos y de juicio para tomar una decisión. Así sucedió en Oaxaca, duró semanas la investigación y se llegó a ciertas conclusiones. Estamos diciendo en este caso que la admisión ya se dio, el pleno del Senado ya votó la admisión de la solicitud lo admitió en el momento en el que fue turnada la Comisión de Gobernación y ahora lo que sigue es construir un dictamen y una decisión que de manera exhaustiva revise las condiciones que vive el Estado de Guerrero ¿A la parte de esto, senador, no se aumentará la ingobernabilidad en Guerrero? Yo creo que en efecto tenemos que conciliar dos bienes por un lado la celeridad en la decisión del pleno del Senado y por el otro lado el que sea un trabajo responsable ¿Ve de que se quiera proteger con este dictamen que se estaba formulando al gobernador? Yo creo que más allá de hacer especulaciones hay que analizar en sus méritos la forma en la que vamos a ejercer esta facultad Acción Nacional le importa mucho tener un precedente valioso de intervención federal que pueda resolver situaciones como la que vive el Estado de Guerrero como la que vive el Estado de Michoacán y como la que puede vivir cualquier entidad federativa bajo una situación de crisis como es el caso de seguridad pública y de influencia del crimen organizado Nosotros, nuestro precedente queremos construir un precedente de intervención federal creo que debe darse la mayor serenidad ¿De qué dependen los plazos? Del protocolo, de las definiciones de investigación que se tomen en el seno de la Comisión de Gobernación yo creo que eso dependerá de la manera en la que se ejecuta la investigación y creo que en tiempo muy breve podemos construir una resolución más apegada no solamente a la realidad sino también a la derecha El dictamen señala que no han desaparecido los tres poderes ninguno de los tres y que además ninguno de los tres y que además ninguno de los tres fue responsable de los hechos de violencia Nuestra posición, nuestra posición como lo dice la historia la arqueología jurídica y la figura es que cuando la constitución hace referencia a la desaparición de poderes no está pensando en la ausencia física sino en la incapacidad material para ejercer las funciones y atribuciones que tiene encomendada la autoridad política así se ha aplicado en otros casos las ausencias físicas, es decir, la ausencia por muerte o por enfermedad de un gobernador se resuelve por la vía de los procesos de sustitución que tienen previsto las constituciones lo mismo pasa con los integrantes del poder legislativo que tienen un mecanismo de sustitución igualmente en el caso del poder judicial no es lo que está pensando la constitución lo que está pensando la constitución es en qué condiciones la federación interviene cuando las autoridades políticas constituidas no pueden aplicar la ley y se está generando un problema de gobernabilidad y de falta de estado de derecho ese es el sentido constitucional histórico de la figura precisamente por eso ahí empezamos por una enorme diferencia con la interpretación que se está dando no basta con hablarle por teléfono a ver si están en las oficinas los titulares de los poderes sino si están en condiciones de ejercer sus atribuciones constitucionales y legales decíamos, nosotros no las vemos no las vemos nosotros ni el estado de Guerrero en su conjunto ni el país entero que ha conocido de lo que está sucediendo en el estado de Guerrero una cruel paradoja hoy se publica un desplegado de distintos alcaldes apoyando al gobernador Ángel Aguirre y diciendo que no ha lugar a la desaparición de poderes y esos de esos alcaldes por lo menos cinco retiraron o les fueron retiradas el día de ayer la función de policía de seguridad pública en sus respectivos municipios es decir, la federación intervino para retirar a las policías y ahora la seguridad pública está a cargo de la federación que mayor elemento de que las autoridades políticas no están en pleno ejército de sus atribuciones que la intervención federal que hizo el día de ayer el ejército, la marina y la policía federal lo que nosotros estamos proponiendo es que se amplíe la investigación que se incorpore una serie de elementos que están en el ambiente documentales que existen en el Senado y que también se realiza una investigación en el Estado de Guerrero para poder tomar una determinación seria, responsable pero también que sirva de precedente positivo para el federalismo mexicano ¿Sin un plazo de definir esa investigación? Yo creo que el plazo se tiene que definir en función de las posibilidades de investigación en el corto plazo no hay plazo para la investigación pero también tenemos nosotros como prioridad darle una solución constitucional y política al Estado de Guerrero ¿Pero según cada presuntamente al gobernador podría tener esos vínculos ligados con el crimen organizado? La determinación de la existencia de vínculos de una autoridad política con el crimen organizado es un pronunciamiento de carácter penal que debe resolver el Ministerio Público primero y después un juez lo que nosotros estamos insistiendo es que el Estado de Guerrero tiene un problema crónico de ausencia de autoridad política que está produciendo la falta del Estado de Derecho y condiciones de ingobernabilidad de la entidad ¿La desaparición no abonaría más a la ingobernabilidad? Al contrario significaría la renovación de una autoridad política que llegaría en otras condiciones con una legitimación democrática derivada de su elección en el Senado de la República con otra capacidad de interlocución con las fuerzas políticas y sociales y sobre todo con un mandato del Senado de la República para restablecer el orden jurídico Muchas gracias a ustedes